Espíritu Santo Llena mi vida Mi corazón Y todo mi ser Espíritu Santo Llena mi vida Mi corazón Y todo mi ser Yo le busco En la madrugada En la mediodía Y por la noche también Hasta que sienta tu presencia Te buscaré Mi buen salvador Porque me siento seguro Que a sentir tu presencia Y eso es lo mejor Y eso es lo mejor Hasta que sienta tu presencia Te buscaré Mi buen salvador Mi buen salvador Porque me siento seguro Al sentir tu presencia Es mi mejor adoración Porque me siento seguro Al sentir tu presencia Es mi presencia Es mi mejor adoración Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Llena mi vida Mi corazón Mi corazón Y todo mi ser Yo le busco, en la madrugada, en la mediodía, y por la noche también Hasta que sienta tu presencia, te buscaré, mi buen salvador Porque me siento seguro, que al sentir tu presencia, eso es lo mejor Hasta que sienta tu presencia, te buscaré, mi buen salvador Porque me siento seguro, al sentir tu presencia, es mi mejor adoración Porque me siento seguro, al sentir tu presencia, es mi mejor adoración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!